¿Tú te escandalizarías de saber, hoy un productor se metió con esto, si hasta lo dicen de un montón de reality? Tú tienes que tener cuyo mediocre, es la frustración que tienes tú, porque no alcanza lo que los demás pudieron hacer. Y los cuadro, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a Toniquipaz. En el libro Maldita Ternura, Beto cuenta que la chola chabuca tenía algunos vínculos sexoafectivos con integrantes de la joven... No, señor... Cristian Domínguez visitó el podcast de Carlos Orozco para defenderse de un comentario que hicieron sobre una supuesta relación entre Ernesto Pimentel y el cumbiambero. Mira, yo nunca escuché este libro hasta que lo escuché en este podcast. Para mí eso es un tema, para mí, de mediocres. Como bien dice el dicho, el mediocre es la frustración que tienes tú, porque no alcanza lo que los demás pudieron hacer. Antes de encarar al youtuber, Cristian Domínguez dejó muy en claro que, a menos en su caso, no había una relación productor y artista, porque en su agrupación eran pulpines. Que decían que tenían que pasar por caja, porque si no, no salían a... Es mentira, eso es falso. Hoy yo he estado en realidad y como en combate, como es Pejerra, el productor, que es la cabeza, puede salir con ellos a una reunión, a la hijoteca y lo demás, porque eran mayores de edad. En nuestro caso, todos éramos menores de edad. La nariz de la cumbia, digno alumno de la faricela, terminó escueleando a Carlos Orozco, enseñándole que no puede sentarse a hundir a la gente con simples rumores. No me sorprendería que esto haya pasado. ¿Por qué me sorprendería? ¿A ti te sorprendería? Sí, ¿por qué? ¿Tú te escandalizarías de saber, hoy un productor se metió con esto, si hasta lo dicen de un montón de reality? Tú tienes que tener cuidado porque tú has hablado, no me sorprendería sobre mi persona. No fue, a mí no me sorprendería que esto pudiera ocasionar o pudiera pasar en esos tiempos. Es una respuesta lógica. Por eso, es que a mí no me sorprende, yo recojo lo que a mí me dicen en la calle. Es responsabilidad de comunicador. Aunque Carlos Orozco quiso hacer mea culpa, no paraba de confrontar a Domínguez desviándose del tema, mientras éste solo le pedía responsabilidad al comunicar. Está bien todo, sino que lo que digo es, sí, por supuesto, me incomodo, porque me parecías una persona bastante responsable en tu hablar. Soy, trato. Visto, me parecía, viste. Pero tú sabes, Cristian, tú sabes que todo el mundo se equivoca. Bueno, ya, entonces está perfecto. ¿Tú no te equivocas? ¿Tú no te equivocas? ¿Tú no cometes errores? Por supuesto. ¿Estás acá tratando de ser muy sincero? No tienes por qué tampoco cambiar tu opinión, lo puedes tener en tu persona, sino que tienes que ser responsable con lo que digas. Es como que tú me preguntas... Cristian, ¿tú eres responsable con lo que muestras en medio? ¿Y tú crees que esta vez, aunque nos cueste aceptar, Domínguez tuvo toda la razón? En esa época, salía en televisión y ser popular era muy complicado. Ahora hay mucha gente que tiene una cámara adelante, dos cámaras adelante, habla y habla y habla y habla y ya está. Y tiene redes y puede hacer un poco. Y aún hay más por ver, no te olvides de suscribirte, es gratis, no te preocupes.